El reclamo de Diego Jerez El reclamo de Diego Jerez El reclamo de Diego Jerez y reclamar que se los respete como trabajadores, que lo único que vienen a hacer es ganarse el pan de cada día para poder sostener su pandemia. Y lamentablemente esta empresa con dueños de nacionalidad española no entienden que en Argentina tienen que respetar las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. Así que hoy estamos acá pidiendo la reincorporación de estos compañeros y por supuesto que se cese en la persecución. En el día de ayer teníamos prevista una audiencia ante la delegación del Ministerio de Trabajo de Avellaneda. La empresa no se hizo presente, así que por eso hoy estamos acá en la puerta de la fábrica. Y si esto continúa en la misma, la empresa no cambia su actitud. Seguramente la próxima será un paro de 24 horas con, por supuesto, bloqueos de entrada y salida de camiones. ¿De parte del Ministerio entonces no hubo ninguna medida? Porque, como decías, la empresa no se presentó. Sí, por ahora no, hoy a la hora que es de la media mañana ya, todavía no tuvimos ninguna solicitud, ningún llamado, ni por parte de la empresa, ni por parte del Ministerio. Así que siguen haciendo oídos oídos oídos. ¿Y ustedes hicieron alguna presentación formal en el Ministerio? Hicimos la presentación formal el día viernes. ¿Y tampoco hubo respuesta? No hubo respuesta. Además es una empresa que ya tuvimos un expediente en el cual cerramos un par de acuerdos antes del fin de año y que el compromiso era mantener la fuente laboral y disminuir el conflicto laboral. Pero se ve que lo que escriben con la mano luego lo borran con el codo porque al mes siguiente ya despidieron dos compañeros y ahora, la semana pasada, a tres. O sea que no cumple con los compromisos que firma tampoco. No, no cumple con los compromisos, efectivamente, con respecto a mantener la fuente laboral de los compañeros. ¿Tenés identificado quiénes son los responsables de la empresa que deberían dar la respuesta? Sí, acá siempre nos atendió el señor Ramón Crespo, que es el que está acá como responsable de la empresa y el portador Carlos Ménguez, que bueno, hoy todavía creo que no se hicieron presentes ni tampoco se comunicaron. Así que continuaremos con esta medida hoy hasta la última hora y si esto continúa en la misma, volveremos nuevamente la próxima semana seguramente ya con paro de actividad también incluido. Bueno, muchas gracias. Gracias.